hola qué tal soy dolo musical todo lo sé y si no me lo invento si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis actividades en el vídeo de hoy te traigo un nuevo juego para trabajar los dictados rítmicos te atreves antes de empezar a jugar tenemos que conocer muy bien las instrucciones son súper fáciles en la pantalla van a aparecer cuatro esqueletos y cada uno va a hacer una cosa si escuchamos un golpe tendremos que escribir la negra si escuchamos dos golpes tendremos que escribir las corcheas y si no escuchamos nada será el silencio de negra el juego está compuesto por 10 ejercicios empezamos escríbelo en tu cuaderno 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 es la ciudad de disciplina escríbelo en tu cuaderno Escríbelo en tu cuaderno. Escríbelo en tu cuaderno. Y ahora llega el momento de saber si has tenido bien todos los ejercicios. Puedes usar la ficha que te voy a dejar en mi blog doblomusical.es para corregirlo. Ahora en pantalla te dejo otros juegos por si quieres echarle un vistazo. Y no olvides dejarme tu dedito arriba si quieres que haga más actividades como esta. Chao.